Sin Belmine. Siempre ha crecido en las tumbas de mis antepasados. Ahora adornará la tumba de mi hijo. Tiempos haciagos me ha tocado vivir. Los jóvenes perecen, los ancianos se agostan, lástima vivir. Para contemplar los últimos días de mi casa. La muerte de Zeodred no ha sido obra tuya. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Era fuerte en vida. Su espíritu encontrará el camino a la casa de vuestros padres. Hueso hal. Versu Zeodred, versu. TURN Ten TURN Gracias por ver el video.